¿Qué tal amigo? Buenas noches, pues aquí ya en la recámara, miren, está bonito el hotel, está bonito, miren el baño, yo siempre me fico en los baños, fíjense siempre en los baños, ahí está uno, muy bien, la regadera, miren que bonito, eso es importantísimo, separado, mira, tú vas popó, yo me baño, bonito todo, ahí está, pues este es el hotel Riu, aquí están mis camisas y todo, ¿Qué tal amigos? Los veo, miren, por arriba, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estoy en el hotel Riu, miren que bonito está, y viene aquí un círculo acá, ah no, un círculo acá, una tienda de esas, un VIP, este, para comprar algo de tomar, y les voy a dar una primera vista de la ciudad de Guadalajara, aquí me encuentro en el hotel Riu, muy bonito, pero bueno, vamos a, vamos a lo que venimos también, no nomás todo es diversión, no cualquiera puede andar allá bailando, no cualquiera puede andar en este hotel, pero yo les voy a ayudar a la gente que de alguna u otra manera, para él, para él, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien pesos, es lo máximo, lo máximo, ok, ahorita, aquí está Jesús, ya vende que se ve que vende rosas y todo, y le voy a decir que, a ver, Jesús, ¿Cuánto las das? ¿Cuánto las das esas? ¿Cuánto las das esas? No, ¿Qué, mijo? La regalo, ah, la regalas, si me quiere dar, adelante, ahí está, vamos, ¿Qué le hago? No, nada, mijo, nada, quédate con ella, sale, gracias, 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 guadalajara, voy llegando, voy llegando, voy llegando, hace una hora, aquí al Hotel Riu, miren qué bonito está, ok, saludos, cuídense mucho, y vamos a ver, qué nos tiene este hotel, está muy bonito, yo me estoy quedando allá, miren, en el piso 27, allá, parece que van a ver a Batman, ¿Verdad? Se me figura que va a salir Batman allá, ok, sale amigos, ahorita nos vemos, ahorita nos vemos, saludos.